Estamos haciendo una fuerte convocatoria para los hornitos. Acá también hay un concepto también de hacerlos más regionales. Van a estar exponentes en la música. Rally Barrio Nuevo, Sosa de Tucumán, los de Salta. Una convocatoria que cada noche va a tener un evento especial. El día 23 al mediodía va a ser totalmente gratis. Va a haber también una promoción en los tickets de 3x2. O sea que van a poder estar sacando los tickets, pagando dos noches. Se pagan una de premio, digamos. Y de alguna manera también convocando con los centros vecinales la participación para la comida regional. Con lo cual se hace un combo más que interesante para que tengamos una semana del éxodo. Es realmente importante para poder festejar con todo el pueblo jujeño. Intendente, aprovechamos para hacerle una consulta. ¿Pudo hacer el viaje con los otros intendentes por el tema transporte? Es posible que esté viajando el miércoles. La reunión en Buenos Aires con el Congreso sería el jueves. Estamos confirmando hoy este tema. Si se confirma, voy a estar. Intendente, ¿se ha confirmado la presencia de funcionarios, altos funcionarios nacionales para la marcha evocativa? ¿Se hizo la invitación correspondiente? Se han hecho las invitaciones por parte del municipio y también del señor gobernador. Es muy probable la presencia de la vicepresidenta de la Nación, de algunos ministros del Ejecutivo. Las invitaciones a gobernadores también y a algunos intendentes de localidades cercanas para que estén en la marcha evocativa. Y los actos centrales en Plaza Belgrano que vamos a tratar de que sean estrictamente puntuales. Que va a empezar a las 8 y media de la mañana el día 23.